Noticieros Garza Limón, titulares locales. Inicia la entrega de 400 mil uniformes gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2015-2016. En cinco años de gobierno, Jorge Herrera Caldera ha entregado dos millones de uniformes, beneficiando a igual número de alumnos. Ya llegamos a dos millones de fabricación de uniformes, se están generando 1.500 empleos directos, 170 talleres sociales en todos los municipios. Y bueno, esto es un éxito social por la ayuda a los padres de familia. Ante la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre los matrimonios igualitarios, se abre la posibilidad de que este tema se retome en el Congreso local. Así lo expresó el diputado perista Carlos Emilio Contreras Galindo. Ya con los criterios de la Suprema Corte y demás, bueno, estaremos a la expectativa de cómo se va a ir desarrollando este asunto. Y con todo respeto a todas las expresiones, por supuesto, habremos de estar atentos cómo ir procesando. Grupo Garza Limón llegó a la periferia de la capital de Durango, donde nos encontramos con esta escuela primaria estatal, Paulo Freire, la cual, pues, está regularizada por parte de la Secretaría de Educación en el estado de Durango, la cual tiene clave, sin embargo, las carencias saltan a la vista. No hay apoyo suficiente para los niños, para la estructura de la escuela en sí. Llegan las lluvias, se nos caen los techos, todo el patio se nos hace una olímpica, los niños pues andan ahí, ¿no?, jugando. La Comisión Federal de Electricidad encabeza la lista de las empresas que más quejas tiene ante la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, al tener 100. Así lo manifestó el titular de esta dependencia, Rodolfo Guerrero García. A lo que va del 31 de mayo, tenemos aproximadamente 100 quejas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí nuestro porcentaje de conciliación se nos reduce con esta empresa, es de los proveedores que no nos ayudan a poder generar una conciliación favorable, porcentajes favorables de conciliación y, bueno, pues, de esas 100 quejas nos han conciliado 58. Fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el camino que conduce del poblado El Cócono al entronque con el poblado La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, Durango, al que se le apreció a simple vista un disparo en la región del tórax. El agente del Ministerio Público toma conocimiento de una persona sin vida. Esta persona respondía al nombre de José Luis Hernández Rodríguez, de 54 años de edad, con un domicilio de lo que es en el poblado El Cócono, perteneciente al municipio de Guanaceví, Durango, presentando como causa de muerte herida por arma de fuego la región. Noticieros Garza Limón. Titulares locales.